¿Sos de tener el teléfono desbloqueado con clave? Te lo desbloqueo y lo pongo acá arriba de la mesa. ¿Sin clave lo tenés? Mira, no, pero todos saben mi clave. No tengo problema. Menos los delincuentes. Acá lo abrimos y vas a ver todas las cosas. Pero no te da miedo que te mande, ponele alguien que te está así como... No tenés ningún festejante en este momento que te mande un mensaje. ¿Y pero por qué le daría miedo? Hay festejantes que no están agendados, que no están siquiera agendados. Mucho número. Que manda, pero yo en este momento aclaro que yo estoy abocada a mi trabajo. Pero no digas eso porque, claro, festejantes... Te digo la verdad, en esta época del año no... Estoy viendo de lejos. Y veo más números que teléfonos agendados. Eso es festejante nuevo. Hay muchos números en que no está agendado. No está agendado. ¿Pero cómo encara un festejante a Iliana? O sea, ¿qué te dice? Uy, hasta que me viene a buscar la cosa del Tano. Pará que le vamos a contestar. Pará, que ahora viene mi mamá y se vuelve a Italia si querés le mando la valija. Hija, no, pero no estoy, no. Yo dije que a la una, estoy en morfe ahora. Vamos, está en vivo acá en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, maestro? Ahí estamos... Ahí sí, porque me vino justo ahora que no estoy... ¿Qué es el frente? ¿Cómo que las cosas? Pará, es el que va a buscar muchas cosas. Pero yo le dije a la una, ¿qué tiene que llevarle? No, el Tano tenía ropa, pero chau, salida. ¡Cantilada! Iliana, ¿qué tiene que tener en este momento de tu vida un hombre para entusiasmarte y que te quieras meter en una relación? ¿Qué tiene que tener? ¿Cómo tendría que abordarte? Para que cuando se pelé se lleve las cosas. De repente, de repente digo, no sé, estoy una persona que ya separada, sin ningún tipo de compromiso. ¿Cómo tienes que abordarte a vos para que vos digas, che, me quiero, quiero... No sé, ¿sabés que no sé? Tiene que ser, tiene que darse esa química de te cruzás con alguien y te pusiste a charlar y decís, guau, qué onda, ¿no? ¿Qué me quise? A ver, vamos a indagar. Yo quiero... Perdón, no, pero me mató lo del flete. Hoy ya nombramos dos fletes. Uno, lo que te va a llevar todo, Carlos, estás con los fletes a full. O sea, es una época de movilización. No esté tan entreverado como este. ¿Qué pasa el tema del Tano? ¿Cómo es el volver a hablar con una pareja que, bueno, terminó siendo a distancia, también empezó un poco a distancia y cuando te llama y te dice, bueno, quiero pasar a buscar mis cosas? ¿Cómo es ese momento? ¿Le hiciste tiro todo por la ventana? No, 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 no es así. No, la verdad que nosotros tenemos súper linda relación. Hasta ayer él está ahora viviendo y trabajando en Italia. Hizo un evento el día de ayer, llamé para ver cómo le había ido. Pispié a ver cómo había estado todo. Sé que para él es muy importante despegar en su tierra porque de alguna manera va a permitir que pueda estabilizarse finalmente económicamente en un lugar. Y tenemos una linda relación. Pero me pasa que de verdad yo creo que en esa relación, un poco el otro día hablaba de estos modelos que uno tiene, que a veces en este devenir del mundo, que todo cambia, todo se modifica y esta es la única constante, el cambio, uno se tiene que adecuar, ¿no? Pero sí creo en esa relación de mucho compañerismo, ¿viste? En donde uno está pendiente de lo que el otro necesita, de esto, ¿no? De ese amor que se demuestra en un gesto, en que por ahí... O sea, el amor sigue... Perdón, el amor sigue estando. Perdón, porque vos seguís atenta al evento de él, a que eso le puede dar a él una mayor estabilidad. Pero a la distancia, lamentablemente, y esta distancia que estamos teniendo desde cuando se fue hasta ahora, hace que también, como a veces decís, ay, lo extraño, qué sé yo, otras veces hace que se dificulte. Pero se va apagando la llama, ¿no? Como decíamos, no, porque no te podés comunicar con otra persona, vivir alimentando una relación a través de salud. Y no te da, no me quiero meter tan en la intimidad, no sé qué cosas ya habrás contado y cuáles no, pero no te animabas a decir, bueno, trabajé toda mi vida, toda la vida, hice todo por mí, me voy un tiempo y tal y lo acompaño. Tampoco me lo propuso. Ah, puede que haya estado por ahí. Entonces, por eso no. No, no. Dale, dale, dale. Pero pará, cuando me lo propuso una mujer tan fuerte, no es tan fácil proponer eso. Claro, que no es muy de tu casa también, de tus hijos. Yo soy de mi casa, soy de mi familia, de mi mamá, en un momento que no puedo ayudar a mi mamá. Claro, claro. Porque eso sería, viste, la gente en su entorno, con su gente. Entonces, creo que tampoco me lo propuso por esto, porque sabía que en esta etapa es imposible que yo pueda aventurarme a pensar una vida lejos de mi tierra. Pero sin pensar hoy en tu mamá, obvio, y en tu familia, que es lo más importante que tenés y es un momento en el que, obviamente, querés acompañarla a tu mamá. ¿Te animarías a esta altura de la vida, digo, con todo el camino recorrido, con los chicos grandes, a decir, bueno, sí, cuelgo las tablas por un ratito y me voy a seguir un amor? Ahora, no, sí, no, no sé, qué sé yo, viste, tendría que, o sea, uno tendría que tener otra posición económica. Si vos me decís, ay, bueno, voy... Tendría que laburar, hay que laburar, hay que meterle carbón en el... Entonces, sí, pero no puedo ir cada dos meses o ir y quedar... La verdad que yo necesito trabajar para mantener, porque no hay cosa más maravillosa, y se lo digo a todos, que sobre todo cuando te toca atravesar esto que uno nunca busca, pero te puede pasar, una separación más o menos traumática, pero la independencia económica y el saber que uno se puede valer por uno mismo, eso te da como una libertad, ¿no? Sí, de poder elegir... Al menos la mitad de la tranquilidad. Sí, claro. Y entonces jamás perdería esto, y para perder esto tengo que seguir trabajando y es así. O sea, por eso en este momento no estaba en mis planes el poder decir, me voy, me voy a Italia y mando todo. Y era un contenedor, pero para Europa, no es el momento.